Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Adóralo Santo Espíritu Adóralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adóralo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre Mi Jesús Oh gracias Señor Recibe a adorarte con todos nuestros corazones Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes Señor de los señores Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vine a adorarte con todos nuestros corazones Oiga que lindo se escucha Dígaselo una vez más Vine a adorarte con todos nuestros corazones En su nombre Díselo Vine a adorarte con todos Vine a adorarte con todos Vamos díselo Vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a adorarte con todos nuestros corazones Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios El vino a mi vida, el vino a mi vida en un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos nos dejaron Señor tú te quedaste con nosotros Señor Señor No por gloria Te serviré Señor Te serviré Señor Solo por amor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Y no me rechazaste Y no me rechazaste Tu presencia Tu presencia Cada vez que se acerca Tu presencia Tu presencia Tiene que terminar Tiene que terminar Tiene que terminar Y por momentos Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo clamar Puedo clamar Como díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Que sólo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando En pruebas Señor Mi alma Se encuentra Vamos Adóralo Y por momentos Yo me siento Derrotado Adóralo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Fortalece Fortalece Mi alma Jesús Pues sólo tú Pues sólo tú Me puedes Ayudar Vamos Adóralo Aquí estoy Aquí estoy Postrado Esta noche Esta noche Esta noche Provocamos un milagro En nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea Oh bendito sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adóralo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie Nadie es como tú Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más Una vez más Díselo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Es Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Sigue abrando a tu Dios Sigue exaltando a tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya Que en mi iglesia Y a su nombre Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción Aquí cayendo sobre mí Llenándome Cambiando mi ser Vamos díselo Hay una unción Aquí cayendo sobre mí Llenándome Cambiando mi ser Vamos díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego Espíritu Santo A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo mirar Mirar en tu gloria Espíritu Santo Y majestad Vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Cuantos alaban La gloria de Dios Aleluya Y presencia de Dios Y bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tengas fuerza Vamos díselo Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Vamos díselo Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos díselo El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Si estás agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya Espíritu de Dios te adoramos Señor Oh gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado Cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos hará dovida y deseo darle la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos adóralo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos Desplandecerá Desplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se dotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar Lo siento Lo siento la bendición de Dios El respaldo Su misericordia Su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor Tú eres digno Y abrir Lo sé que Dios Señor Tú eres digno Y abrir Díselo Lo sé que Dios Señor Vamos díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más silencio Todos juntos Díselo Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Señor, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que damos gloria, Señor, que damos honra, Espíritu Santo de Dios, aleluya, grande es su misericordia, Señor, que vive iglesia, a su nombre, a su pueblo, aleluya, gracias Señor. Es que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta, que no puedo. Oh Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh Jesús, no puedo, no puedo, vamos díselo. Oh Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta, vamos díselo. Que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti, díselo. Oh Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh Jesús, denle palmas a Dios, iglesia, esta noche. Unos minutos más, adoraré con todo tu corazón. Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive, y a su nombre, y a su pueblo, aleluya. Vienen nuevos tiempos, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, tiempos de unción. Irramaya, samaraba, sohalaya, hay poder en el que vive. Vienen tiempos de gloria, de parte de Dios, iglesia. Alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro mis fuerzas, quiero refugiarme en tus brazos. Vamos, díselo. Quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Vamos, díselo. No hay nada más hermoso, que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso, que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Estar en tu presencia es mi delicia. Una vez más hermoso, que estar en tu presencia, estar en tu presencia, es mi deleite. Una vez más hermoso, que estar en tu presencia. Una vez más hermoso, quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en tu presencia. Estar en tus brazos. Es mi delicia estar en tu presencia. Es mi delicia estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu brazo No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tu brazo, díselo No hay nada más hermoso que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios con ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación, la dificultad, no dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios, te adoramos, oh Dios Poderoso Dios, te exaltamos, Cristo Oh Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor, te adoro, te exalto Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús Yo sé que falta en toda nación Yo sé que falta en toda nación No me detengo, no me detengo, sí Señor Yo sé que falta la elocuencia, sí Jesús También la fama del autor Vamos adorarlo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Adorarlo Es que estoy agradecido Por lo que Cristo Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia, solo déjeme adorarle Por favor, así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las vibras de mi cuerpo Tú saben que hay verdadera adoración Díselo, la multitud de pensamientos Díselo, la multitud de pensamientos Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago yo Aleluya, gracias Jesús Te adoramos Señor, aleluya Tuya es la gloria Señor esta noche Gracias Espíritu Santo porque Tú estás aquí Tú estás aquí oh Dios Poderoso Tú eres amado Dios Corriba la mazana, la mazana, la mazana, la mazana Y ramanda la mazana, la mazana, la mazana Te adoramos Jesús Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta Ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que Tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorreme Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Señor Ayúdame Señor 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 Hermano, no quiero morir, ayúdame, siga adorando al Señor una vez más con este canto, te adoramos oh Dios. Señor, del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración, la duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti, pero miro al cielo Señor y yo sé que tú siempre ahí estás, sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor, ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame, díselo, ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir, díselo, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, por última vez díselo, ayúdame, Señor ayúdame, 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 Dios. Ayúdame, ayúdame, Señor ayúdame, 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 tu fuerzas y quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, Ayúdame Dale palmas al Rey esta noche Te adoramos Jesús, te exaltamos amado Porque Tú eres nuestro amado Señor Tú eres nuestra luz en la oscuridad Cuando pensamos que no hay respuesta Padre Tú eres la solución Señor en medio de esos procesos Que ya no podemos más oh Dios Tú eres Señor el que nos lleva Señor en triunfo de victoria Rey de gloria te adoramos Señor Adora a Dios con todo tu corazón iglesia esta noche aleluya Eres la luz de mis ojos Que alumbras mi camino Fortaleza de mi vida Y paz para mi alma Eres Tú mi gran amigo Que siempre estás conmigo Tendiendo tu mano Vamos a adorar Señor Vamos a adorar Señor Y si un día me falta tu amor No sé qué haría No sé qué haría Probablemente Me perdería Me perdería en este mundo de maldad Vamos a dar la gloria Vamos a dar la gloria Y al que vive Y al que vive Hay poderes que sube Que la date libre esta noche Ahí está su gloria Gracias Padre Gracias oh Dios por esa misericordia Señor Aunque hayan tribulaciones Señor y pruebas Pero Tú estás con nosotros Pero Tú estás con nosotros Pero Tú estás con nosotros oh Dios Si Tú con nosotros Padre Quien contra nosotros Sigue alabando al que vive Allá hay gloria Allá hay gloria Allá hay gloria de Dios Aleluya Alaba iglesia Alaba el que vive Allá está el poder de Dios Exalta su nombre Urraba y asamble La masaya Hay poder en el que vive Dios está presente Iglesia Alábalo Oh gracias Jesús Eres Tú Como el viento Cuando acaricias mi ser Como ríos de agua viva Que calmas Tú Mi ser Eres mi única esperanza También para este mundo Y yo creo en Tu promesa Y de eterna me dará Vamos díselo Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos díselo Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Díselo Me perdería En este mundo De maldad Vamos darle la gloria Al que vive Estamos confiando Dios en Ti Mi alma te alaba Esta noche Padre Porque Tú estás aquí Señor No te vemos Pero sentimos Tu gloria Señor Oh Dios mío Gracias por Tu misericordia Padre Porque Tú nos tienes De pie Señor Todavía Dios gracias Espíritu Santo A Ti sea toda la gloria Y la honra Y la honra Mi Dios Aleluya Estoy confiando Estoy confiando Señor en Ti Tú eres fiel Tan fiel Tan fiel A mí Nunca me has Pecado Pecado Aunque débil Soy Estoy confiando Señor en Ti Una vez más Díselo Estoy confiando Díselo Sí Señor 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 en Ti Tú eres fiel Señor Tan fiel Él a mí Nunca me has Nunca me has tecado Tejado Nunca me has Aunque débil Soy Estoy confiando Aunque débil Estoy confiando Y Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y Dios está aquí, aleluya, díselo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos adóralo Mi corazón te adora, sí mi Dios Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Porque santo eres tú He venido a este lugar Vamos díselo Con el propósito de estar junto a ti Yo he venido a este lugar, sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy de tu amor Señor Señor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos cántalo Oh, sí Señor Oh, sí Señor Junto a ti Hemos venido a este lugar, sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy de tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Volando cualquier necesidad Dios la resolverá Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Bendita oración Díselo Aleluya Orando Háblale si quieres al oído Pero cuéntale Pero cuéntale las cosas que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Háblale Háblale si quieres al oído Háblale si quieres al oído Háblale si quieres al oído Pero cuéntale las cosas que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Te alabo Mi Señor Yo te alabo Porque tú eres El todo Para mí Porque junto a ti Voy caminando Porque siento Tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Te alabo Mientras vivas Y existas en mi ser A veces Que el enemigo quiere Volver A mi vida Prisionar El Espíritu Santo Que me guía Dígaselo Y no me deja claudicar Te alabo Te alabo Adóralo Te alabo Oh, si Jesús Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Cántalo Te alabo Mientras vivas Y existas en mi ser A ti Oh Dios Levantaré Mi alma A ti Oh Dios Levantaré Mi alma Oh Dios Dios En ti Confío Confío Tengo gozo Y solas Y a pesar del enemigo Tengo paz Tengo paz Él es Mi paz Ha quebrado Todas mis cadenas Díselo Él es Mi paz Él es Mi paz Él es Mi paz Adorador Él es Mi paz Adorador Él es Mi paz Hecho toda mi ansiedad Sobre Él 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 es Mi paz Él es Mi paz Mi paz Él es Mi paz Y sin esperanza Y sin esperanza Ya no había Quien por mí Solamente Solamente Mi Dios Ayúdame Señor Ayúdame A Hacerte Fiel Para cuando Cristo Venga Pueda Irme Con Él Hay Situaciones Difíciles De entender Cuando No tienes A dónde ir Ni qué hacer Se cierran Puertas Se ausentan Los amigos Como Seguir Si se acaban Los caminos Desesperado En mi angustia Y dolor Como El salmista Clamó En su aflicción Así Yo clamo En sincera Oración De lo Profundo Grita Mi corazón Quien Me diera Alas Como de Paloma Yo volaría Hasta Encontrar En la Solución De este Grave Problema Este Problema Que me Hace llorar No es No es necesario Alas De Paloma Dígaselo No es Necesario Volar Para escapar Y Cristo Jesús Es amigo Verdadero Si Si otros Te han Fallado No te Va a Fallar Si otros Te han Fallado No te Va a Fallar Dele palmas Y a Su Pueblo Dele toda La gloria Aleluya Bendiga El nombre De Dios Esta noche Gracias Señor Gracias Espiritu Santo Bendice A tu iglesia A tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso Tú Eres Señor Unidos 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 En tu Nombre Unidos 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 En tu Nombre Unidos Pues En Este Mundo Paz Y Amor Tendremos Pues En este Mundo Paz Y amor Tendremos Unidos Siempre Unidos Tomándonos De las Manos Iremos Por el Mundo Cantándole A Dios La Gloria De Jesús Al Fin Resplandecerá Y Al Mundo Llenará De Amor Y De Paz La Gloria De Jesús Al Fin Resplandecerá Y Al Mundo Llenará De Amor Y Amor Demás Unidos 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 En Tu Nombre Unidos 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 En Tu Nombre Unidos Pues En Este Mundo Paz Y Amor Tendremos Pues En Este Mundo Paz Y Amor Tendremos Unidos Siempre Unidos Tomándonos De Las Manos Iremos Por El Mundo Cantándole A Dios La Gloria De Jesús Al Fin Resplandecerá Y Al Mundo Llenará De Amor Y De Paz La Gloria De Jesús Al Fin Resplandecerá Y Al Mundo Llenará De Amor Y De Paz Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te Saltamos Espíritu Santo De Dios Oh Dale la Gloria Iglesia Al Rey de Reyes Y Señor De los Señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo De Dios Tuya es la gloria Y la honra Mi alma Te alaba Jesús Hemos adorado Iglesia En Tus manos Yo Quiero Estar Y Ser Formado Por Ti Mi Dios Y Fórmame Y Como Tú Quieras Oh Mi Dios En Tus manos Yo Quiero estar Y ser formado Por Ti Mi Dios Y Fórmame Como Tú Quieras Oh Mi Dios Vamos Díselo Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Saca Todo Lo malo De Mi Adóralo Y Todo Lo Que No Te Agrada Y Sácalo Y Saca Todo Lo malo De Mi Díselo Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Todo Lo que no te agrada Y Sácalo Y Todo Lo que No te agrada Y Sácalo En Tus Manos Yo Quiero Estar Y Ser Formado Vamos Adóralo Por Ti Mi Dios Y Fórmame Como Tú Quieras Oh Mi Dios En Tus Manos Yo Quiero Estar Y Ser Formado Por Ti Mi Dios Y Fórmame Como Tú Quieras Oh Mi Dios Y Saca Todo Lo malo De Mi Adóralo Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Saca Todo Lo malo De Mi Díselo Y Saca Todo Lo malo De Mi Y Todo Lo que No Te Agrada Y Sácalo Y Todo Lo que No Te Agrada Y Sácalo Dale Palmas a la gloria de Dios Te Adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia Nuestro Ser Señor Glorifícate Padre nuestras vidas Amado Dios Te Adoramos Señor Tu Iglesia Te Alaba Te Alaba Esta Preciosa Noche Mi Alma Te Alaba Señor Espíritu Santo Quiero Confesarte Hoy Quiero Decirte Que Mi Vida No Es Vida Sin Ti Vamos Díselo Espíritu Santo Quiero Confesarte Hoy Quiero Decirte Que Mi Vida No Es Vida Sin Ti Vamos Adóralo Mi Alma Desfallece Mi Vida No Es Vida Sin Ti Mi Mi Alma Desfallece Díselo Mi Vida No Es Vida Sin Ti No Hay Quien Me Ame Como Tú Como Tú Tú Y No Hay Que Me Ame Como Tú Como Tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche Iglesia Díselo Quiero Quiero Confesarte Oh Sí Señor Hoy Quiero Decirte Que Mi Vida No Es Vida Sin Ti Adóralo Espíritu Santo Quiero Quiero Confesarte Quiero Hoy Quiero Decirte Que Mi Vida No Es Vida Sin Vamos todos juntos Díselo Mi Alma Desfallece Mi Vida No Es Vida Sin Ti Mi Alma Desfallece Mi Vida No Es Vida Sin Ti No Hay Que Me Ares Como Tú Como Tú Tú Y Vida Que Me Ame Como Tú Como Tú Sana Nuestros Corazones Señor Aquellos Corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos Victoria En el nombre de Jesús De Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llamas Santa Llamas Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria El Espíritu El Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora La iglesia Adora El que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Santo Suena mi Corazón Mi corazón Te esta adorando Mi corazón Te esta clamando Sanalo Señor Sanalo Señor Sana mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor de nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale gracias a él Dale la gloria al que vive Por todo lo que él ha hecho Por lo que él ha hecho en tu vida En tus hijos En tus hijos En tus familias Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Porque cuando yo Te amo Te amo De mi adoración Quiero derramar Quiero derramar Quiero derramar Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Dios iglesia Dios iglesia Dale toda la gloria Y la honra En que vive Oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús La fuente La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tu sien Ahí desciende Tu sien Dale la gloria El que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria Esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso Tú eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando La gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan Con su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará 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 En sus manos Me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, dice la iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adorará Te adoramos, Espíritu Santo De Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declara victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria, iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios, iglesia Hay presencia de Dios Esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey del Rey Oh, te adoramos, Señor Y te exaltamos, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque tú has sido bueno, Padre Bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso Él es tu rey Dale toda la gloria al Rey del Rey Dale toda la gloria al Rey del Rey El Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Tú eres nuestro rey Nuestro todo, mi Dios Aleluya Te alabamos, Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra, Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Él es mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey El que es mi rey, mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey Te adoramos, díselo. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, díselo. Oh, sí, mi Dios. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Díselo. Solo tú eres santo. Dios, mi Dios. Santo mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Adóralo. Solo tú eres santo. Oh, sí, mi Dios. Santo mi Señor. Vamos, díselo, iglesia. Y aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Díselo. Gloria, aleluya. Díselo. Gloria al Señor. Solo tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Cristo. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Cristo. Cristo te adoramos. Mi Dios. Cristo mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres, díselo. Y solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabale. Y solo tú eres santo. Señor. Y santo mi Señor. Una vez más, díselo. Tú eres santo. Oh, sí, Señor, y sólo tú eres santo, sí, mi Dios, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Oh, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor, que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor, que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración y salimento. Nunca vi un gusto sin respuesta lo que dar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba. Alaba, en la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba. No importa alaba, no importa alaba, tu alabanza, Él escucharás. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Cátalo Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Y cuando Él es quien de sus manos Es hora de vencer Amor dice la iglesia Alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba En la prueba alaba Él abre puertas Él trabaja para los que confían Caminar contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios 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 Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más Díselo Alaba a Dios 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 Dale la gloria Al que viví Y si esta noche Declaramos victoria Cuando declaramos victoria Aleluya No daremos nuestra vida Solamente al Rey De Reyes Aleluya Hay poder Aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti Daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño Mi Dios Porque tú eres Nuestro hacedor Señor Eres el grande Misericordia Rey de Reyes Señor De los señores No daré mi vida A nadie más Que a Él No daré mi vida A nadie más Que a Él Díselo No daré mi vida A nadie más No daré mi vida A nadie más Porque solo Él Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida A nadie más Que a Él Siga adorando a tu Dios No daré mi amor No daré mi amor A nadie más Que a Él Sí Señor No daré mi amor A nadie más Que a Él Adóralo No daré mi amor A nadie más No daré mi amor A nadie más A nadie más Porque solo Él No daré me puede sostener Que solo Él Que solo Él Me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor No daré mi amor No daré mi alabanza A nadie más Que a Él Que a Él No daré mi alabanza A nadie más No daré mi alabanza A nadie más Porque solo Él Me puede sostener Una vez más Díselo No daré mi alabanza A nadie más Que a Él Sí mi Dios No daré mi alabanza A nadie más Que a Él No daré mi alabanza A nadie más No daré mi alabanza A nadie más Porque solo Él Me puede sostener Dale palmas al Señor Esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor A nadie más Oria 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 Audio Jumbo 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Audiojungle 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 Gracias.